Hare Krishna, Hare Krishna a todos, el día 28, era viernes, comenzó un festival muy bonito que se llama el Akshayatritya, es decir, el día tercero de la luna creciente, entonces esto dura por 21 días y sé que les va a interesar y gustar a los devotos y a aquellas personas que poco a poco están aprendiendo más acerca de astrología bédica. Bien, para eso voy a compartir con ustedes una historia muy bonita que es contada por un devoto de Srila Prabhupada que se llama Dinabandu. Bien, Dinabandu dice, voy a traducirlo, dice lo siguiente, no estoy muy seguro de esta historia de Akshayatritya, pero Shaya significa disminuir, así que Akshayat es lo contrario, lo cual significa que nunca disminuye o siempre se incrementa. Así que este día es considerado muy auspicioso para comenzar cualquier cosa que uno desee y ver que sus frutos nunca disminuyen. He visto que la gente comienza sus negocios en este día, hacen un poco de Grijapravesha en este día, comienzan sus viajes, etcétera. Y hay un gran gran festival en Nandagran en este día, pero si tú quieres ver, tienes que tomar con anticipación o contratar con anticipación un taxi, porque en este día festivo muchísimos matrimonios y taxistas, sobre todo, van hacia Nandagran. El festival de Nandagran se celebra en el Pabana Sarovar, cuando Nanda Maharaj estableció su residencia en Nanda. En Nandagran, él excavó un gran gran lago, este gran lago, que llegó a ser conocido luego como el Nanda Sarovara. Él y su familia y todos los Vrayavasis usaban este lago para bañarse. A veces él y su familia se bañaban en un extremo del lago, en un lado, y Vrishabhanu Maharaj ocasionalmente vendría y se bañaba en el otro extremo. Los Vrayavasis dicen que Rada y Krishna usaban sus ropas para bucear, sus trajes especiales para bucear en el medio del lago y tenían pasatiempos debajo del agua. Un día Nanda Nandana, es decir Krishna, vio que Madre Yashoda estaba haciendo un tipo muy extraño de prashada. No el prashada en el de todos los días, arroz, dal, sabji y chapatas, sino que estaba haciendo cosas fritas, dal frito, bolitas fritas y cosas así que nosotros le llamamos mutri. Como ella estaba cocinando todas estas cosas fritas, Nanda Nandalala, Nandalala, que es otro nombre de Krishna, vino y le preguntó, Oh Meya, oh Meya, ¿qué clase de prashada tan divertido haces hoy día? Meya, ¿qué clase de prashada tan divertido haces hoy día? Oh Meya, y ella respondió a su querido hijo, Lala, hoy día tu Baba va a ir en peregrinaje. Es por eso que yo estoy preparando estas cosas fritas para que le duren varios días y así él pueda comerlas todas en el camino. ¿Y dónde está Baba Meya? ¿Dónde está? ¿Dónde está yendo Baba? ¿Dónde está yendo? Así decía. Dime Meya, ¿dónde va Baba? Lala, Baba se va a ir a playa. ¿Y dónde es eso Meya? ¿Dónde es eso Meya? Dime Meya, dime. Oh Lala, estoy muy ocupada cocinando y tú haces tantas preguntas. Anda y pregúntale a tu Baba. Lala, corre y pregúntale a tu Baba. Así que Nanda Nandana fue donde su Baba, es decir, Nanda Maharaj, su padre, y le jaló de su ropa, ¿no? Le jaló, le jaló repetidamente preguntando, ¿dónde te vas Baba? Oh Baba, por favor, dime dónde te vas, dímelo, dímelo, ¿dónde te vas? Nanda Maharaj sonrió viendo la hermosa cara de su pequeño y respondió, Lala, iré a Prayaga. ¿Y dónde es eso Baba? ¿Dónde es eso Baba? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde es eso? Oh Lala, es un lugar muy sagrado, donde el Ganges, el Yamuná y el Sarasvati se unen en una confluencia. Voy a ir ahí a tomar mi baño, Lala. Pero Baba, pero Baba, hoy día es muy inauspicioso comenzar un viaje, Baba. Tú debes ir mañana. Es Akshaya Tritia mañana y es muy auspicioso comenzar un viaje mañana. Por favor, Baba, anda mañana. ¿Está bien, Lala? Debido a que me lo estás pidiendo, iré mañana. ¿Está bien, Lala? Así pues, al día siguiente, Nanda Maharaj se levantó muy temprano por la mañana, como todos los días lo hacía, y se fue a dar su baño al lago Nanda Sarovara. Cuando llegó al lago, sin embargo, vio un gran rey, una gran personalidad, como un rey igual, rodando en el polvo de Brindaban, riendo. Y de ahí, después de rodar en el polvo de Brindaban, se metió al Nanda Sarovara. Luego, nuevamente, él salió del lago y empezó a rodar en el polvo en el suelo de Brindaban, y a reír una y otra vez, y a bañarse otra vez en el lago. Nanda Maharaj nunca había visto una personalidad como esta antes, en Nanda Gran. Así que fue hacia la persona y le preguntó, Maharaj, ¿quién es usted? Baba, yo soy Praya. Baba, en su simple brayabasi, dijo, ¿Pray, Prach? No conozco a nadie con ese nombre en Nanda Gran. ¡Ah, rey, Baba! Yo no soy de aquí. Yo soy el rey Praya, el rey de todos los Tirtas. ¿Por qué ha venido usted aquí hoy día, Maharaj? Oh, Baba, todo el año, durante todo el año, durante todos los días, la gente viene a mí y me deja sus pecados. Así que una vez al año, en Akshaya Tritilla, como hoy, vengo aquí a rodar en el polvo de Brindaban y tomar mi baño en este lago y volverme puro. ¿Entiendes? Pabana significa puro. ¡Acha! Dijo Baba. Así es. Luego, al otro lado del lago, Nanda Maharaj vio a muchas hermosas damas bañanas, no como las damas de Nanda Gran. Estas tenían hermosos zaris de seda, con ornamentos y coronas de oro y plata. Nunca había visto damas como ellas en Nanda Gran. Se aproximó muy respetuosamente y les preguntó, ¿Quiénes son ustedes? Baba, yo soy Ganga. Otra dijo, yo soy Sarasvati. Y otra más dijo, yo soy Godavari. Todas ellas respondieron con diferentes nombres de diferentes ríos sagrados. Y luego, Nanda Maharaj preguntó, ¿Y por qué han venido hoy día aquí? Nunca las había visto antes. ¡Arei Baba! Todo el año la gente deja sus pecados en nosotros. Y este día, Akshaya Tritía, nosotros venimos aquí, rodamos en el polvo de Brindaban y luego nos bañamos en este Sarovara para estar puros. ¡Acha! Dijo Baba. Luego, él tomó su baño y se fue a la colina de Nanda Gran. Para este entonces, Nanda Lalala, es decir, Krishna, ya había despertado. Fue ante su padre y le preguntó, Baba, ¿No te vas a ir? Baba, ¿no te vas a ir? ¿Eh? Baba, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Arei Lala? No iré. ¿Y por qué? ¿Por qué, Baba? ¿Qué pasó? Cuéntame, Pepe. ¿Qué pasó? Todos los lugares a los que yo quiero ir, ellos han venido aquí hoy, a tomar un baño en el lago y volverse puros. Así que, ¿por qué me temaría la molestia de ir a todos estos lugares, si ellos vienen aquí? Así que, desde ese día en adelante, el Sarovara, Nanda Maharaj, se conoce como Pavana Sarovara. Por supuesto, esto sucede en la estación caliente. Y el festival de Chandra Yatra toma lugar en este entonces. Todo esto está descrito, por supuesto, en el Chaitanya Charitambrita, muy hermosamente. Bueno, aquí termino mi narración, en el servicio de Sri Sri Krishna Balaram, Dina Bando Das. Hare Krishna. Gracias. 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 Gracias.